Episodio séptimo Los buscadores de oro ¡Silencio! 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 Comienza el juicio Dani nos informará de qué se trata El gnomo Iván Se queja de que le han estado robando últimamente, señoría Gracias, Dani En primer lugar, escucharemos a Iván Cuéntanos Si me lo permite, señoría Le diré que yo, como todos los gnomos No le doy importancia al oro Para mí es un mineral como otro cualquiera Pero tiene la ventaja de que se puede trabajar fácilmente Por esa razón, decidí decorar mi cuarto de baño con hojas de oro Bien En otro día, cuando llegó la hora de irme a descansar Dejé las hojas en la ventana para continuar trabajando al día siguiente Pero cuando me levanté Sospechando que pudiera ser una hurraca Porque todos sabemos lo aficionadas que son a llevarse lo que no es suyo Especialmente si son objetos brillantes Le preparé una trampa ¡Vamos! 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 Ya te tengo Salió volando despavorida Después de haberse llevado un buen baño de agua fría Por eso puedo asegurar sin miedo a equivocarme Que la hurraca es la ladrona El abogado defensor de la hurraca tiene la palabra Señoría, todo lo que ha contado Iván es cierto No se puede negar la evidencia Las pruebas son irrefutables Pero en el fondo todo tiene una explicación lógica Muy bien, ¿y cuál es en este caso? Que cada ser vivo tiene una forma de ser Y es imposible intentar cambiársela Estoy de acuerdo contigo Pero robar es un delito muy grave Pero ella tiene el atenuante de que ha nacido así Por otra parte, ya ha recibido el castigo de un baño de agua fría Y además está muy arrepentida Así que solicito a su señoría Que sea benévolo y dicte una sentencia que no sea muy dura Está avergonzada y promete no volver a hacerlo más Bueno, este es mi veredicto Tienes que devolverle a Iván todas las hojas de oro que le robaste ¿Solo eso, señoría? Es suficiente, ya que le aplico el atenuante de que todas las hurracas son ladronas por naturaleza No pueden evitarlo Lo llevan en la sangre y además ya ha recibido el castigo de un buen baño de agua fría Toma, firma esto, abogado Muchas gracias, señoría, por vuestra comprensión Es curioso, esto del oro me ha recordado aquel viaje que hicimos al salvaje oeste ¿Te acuerdas? Sí, naturalmente, fue una aventura inolvidable Las caravanas de buscadores de oro llegaban para explorar los ríos buscando pepitas de ese metal tan valioso para los hombres Y con ello llegaron los gatos Eternos enemigos de ratas y ratones Pero también terribles enemigos para los novos Gracias, señoría, por vuestra comprensión Y ahora, amigos, os voy a interpretar una canción típica de California Estoy seguro de que os gustará ¡California de mi vida! ¡Yo venimos! ¡Qué horror! Tengo la voz como si tuviera 400 años y solo tengo 275 No te preocupes, ¿ok? En realidad pareces mucho mayor Vamos, chicos, dejad ya la música y tomad un poco de tarta de maíz antes de ir al rodeo ¡Qué bien huele! Me encanta la tarta de maíz ¡Qué rica! Cariño, siempre digo que eres la mejor cocinera del mundo Y a Claudia, Dani, les ha abierto el apetito a la música Pero os habéis dado cuenta de que ya son las 12 Sí, y el desfile del rodeo comenzará dentro de un momento Es espectacular, emocionante Os aseguro que no lo olvidaréis en vuestra vida ¡Claus, mira! Esa es la carreta de Wisconsin, bonita, ¿verdad? ¡Sí! Fijaos que bien maneja el lazo La próxima carreta es la que representa el estado de Texas ¡Qué música tan bonita, ¿verdad, OK? Sí, es muy bonita, pero es mucho más la de California ¿No te parece, Roy? Salvo cuando te pones a cantarla tú Oye, OK, te lo ruego, te lo suplico No te vayas a poner a cantar como lo hiciste antes Porque empezará a llover y estropearás el rodeo ¡California de mi vida! ¡Yo te doy mi vida! ¡Oh, no! ¡Cállate! ¡Cállate! Somos de todos los Estados Unidos ¡Va a comenzar el rodeo! ¡En primer lugar! ¡El formidable jirete Freddy Wade! ¡No te vayas a perder! ¡Bien! ¡Sea lindo! ¡No te buto! ¡Sea lindo! ¡Sea lindo! Los antiguos jinetes van a montar a Limpia, la más salvaje y gigantesca rata de Aragón. Si uno de ellos consigue mantenerse sobre ella, será el nuevo campeón. Hasta estos momentos Limpia ha podido con todos, Limpia ha derribado a todos los jinetes de los Estados Unidos, pero tenemos unos invitados extranjeros con nosotros. Y yo voy a invitar a uno de ellos a que monte a Limpia. ¡Vamos, Dani! ¿No quieres convertirte en el nuevo campeón de los Estados Unidos? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? No tengas miedo, tú puedes montar a esa rata. Vamos, Dani, si es muy fácil. Imagínate si consigues ser campeón de los Estados Unidos, lo que podrás presumir con las chicas. Amigos, el valeroso extranjero ha aceptado nuestra invitación para montar a Limpia. ¡Está montando extraordinariamente! Por el tiempo que lleva ya se ha convertido en el nuevo campeón de los Estados Unidos. ¡Demos Leda enhorabuena! ¡Tengo el honor de proclamarte el nuevo campeón de monta de los Estados Unidos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.